Les saluda Leonardo Rodríguez, hoy estaremos haciendo comunicación de una periferia descentralizada ET200SP con un PLC Siemens. En la parte derecha de sus pantallas podrán observar ustedes el PLC de la línea 1500, en la parte izquierda la periferia descentralizada. Esta periferia de la serie ET200SP la vamos a tener que configurar en el paso siguiente. Sobre nuestro módulo tenemos la ET200SP, está compuesta por unos módulos de entradas y salidas digitales, estos ustedes pueden observar en la referencia en la parte superior. Las conexiones para este caso ya están realizadas, sin embargo en los manuales de usuario se pueden encontrar detalles. Fíjense en el color de la base que es clara y en unos botones de liberación que existen en el costado posterior de la ET200SP. Adicionalmente cada uno de los módulos cuenta con dos pulsadorcitos, a cada uno de los extremos estos pulsadores permiten la liberación de los módulos como tal. Si yo los presiono puedo liberar el módulo hacia la parte superior, este módulo pues cuenta con las conexiones tanto como para la potencia como para los datos y casan perfectamente sobre la base como se puede observar acá en la imagen. Entonces la conexión pues tenemos que asegurarnos que sea una conexión precisa como se observa acá. Y para remover los módulos la tapa posterior cuenta con un pulsador en la parte superior, al presionarlo como se puede observar se libera la tapa, la tapa primero se libera hacia el frente, una vez presionado el pulsador y una vez presionado se puede remover del riel. Entonces para volverla a colocar se ubica desde la parte superior, luego se presiona el pulsador y de nuevo la tapa final puede llegar a ser ubicada en posición. Esto entonces permite realizar ampliaciones o reducciones de la cantidad de módulos que tenemos en la ET200 SP. En este caso vamos a remover el último módulo de comunicación, en este caso así, de nuevo presionamos en la parte superior, movemos hacia la parte derecha, separando el módulo del resto de la ET200 y una vez separado es posible llegar a remover el módulo hacia la parte superior, quitándolo del riel. Entonces volvemos a ubicar la tapa en posición, importante, esta tapa tiene que ubicarse siempre que se realicen conexiones y quiere estar sobre el último módulo. Lo impulsamos hasta ponerlo sobre la última parte. Entonces comenzaremos con nuestro proyecto para realizar la configuración del PLC 1500. Recuerden que los datos de configuración del PLC están sobre la parte superior, como se observa acá en la imagen de la esquina inferior izquierda. Importante tener en cuenta que tanto los datos de la referencia como el del firmware de los módulos tienen que ser exactamente igual al que tenemos en la vida real. En este caso pues tenemos el PLC de la línea 1516, un módulo de 32 entradas digitales y un módulo de 32 salidas digitales como tal. También cuenta con un módulo de 8 bits si no estoy mal. Cada uno de estos módulos se agrega dentro de la configuración, como ya se observa acá en el video, siguiendo entonces las recomendaciones y las características de cada uno de los mismos. Así que una vez completada la configuración buscamos los módulos disponibles. Esto lo hago yo específicamente con el propósito de conocer cuál es la dirección IP actual del PLC para no tener que cambiarla. En este caso la dirección IP figura acá, la .193.168.84. Entonces esa la vamos a estar nosotros adicionando a la configuración de la CPU, como se ve acá. Entonces creamos acá la 108 y adicionalmente para efectos de facilitar lo que es la parte de programación sobre la misma CPU, sobre las mismas características de la CPU, vamos a estar agregando la posibilidad de ver marcas de ciclo. Para aquellos que no conocen la marca de ciclo, es una serie de marcas en una bandera que se le designa, en este caso la 100, que me permiten saber una frecuencia en específico. Acá están marcadas .5 Hz, 2 Hz. Dependiendo entonces de los ciclos de la CPU, vamos a tener una marca que hace un destello a la frecuencia indicada. De manera automática, sin necesidad de crear temporizadores o cosas por el estilo. Una vez tenemos entonces ya creada la IP y las marcas de ciclo correspondientes, entonces vamos nosotros a proceder a la creación inicial de un programa bastante básico. Como para verificar que la programación del PLC es la adecuada y que la configuración que hemos hecho hasta ahora, de momento, es la correcta. Antes de eso, pues verificamos la dirección IP de nuestro computador, tiene que ser cercana o estar en el mismo subimento de su red que el PLC. En este caso, pues la verificación nos arroja una dirección que yo ya había puesto con anterioridad, la .80. Entonces no hay más lío. Me dirijo entonces al programa principal, al bloque de programas principales. Y allí creo una entrada física, en este caso pues la entrada 1.7. Me aprovecho que yo en el módulo acá real tengo esa entrada correspondiente, conectada con un codillo que puedo accionar de manera sencilla. Le voy a poner un nombre para que me quede fácil de identificarla. Posteriormente, pues hago uso de las banderas de destello que creé en la marca de ciclo. Y esto lo reflejo sobre una de las salidas del PLC. En este caso voy a reflejarla sobre alguna arbitraria. La selección ha sido arbitraria, no tiene ningún tipo de razón como tal. Simplemente como para observar lo que sucede. Pues lo que espero es que al habilitar el pulsador de Start, pues y dependiendo del estado de la bandera que está haciendo el destello, pues voy a obtener un reflejo sobre la salida. Entonces, importante verificar que estas conexiones de las entradas y las salidas tienen que coincidir con las entradas y salidas reales. Fíjense que ambos módulos, tanto de entradas como el de salidas, ambos inician en la dirección 0, así que mi programa es correcto. Pues acá en este caso, pues la 1.7 y la 0 y la salida asignada tienen un reflejo real, por así decirlo. Una dirección real dentro de los módulos de entradas y salidas. Realizo el proceso de descarga. Pues esto, pues simplemente sigo las indicaciones después de dar clic en el icono correspondiente. Cargo, teniendo en cuenta que los mensajes de advertencia me dicen que existe una diferencia entre lo real y lo online, pero pues es apenas de esperar. Pues el PLC tenía otro programa. Y una vez entonces realizo la programación, pues ya me puedo ir yo, me puedo conectar en línea sobre el programa. Y al conectarme en línea sobre el programa, pues lo que voy a observar es que la luz, la bandera de destello que estoy utilizando, pues está, tiene una frecuencia de 1 Hz, más o menos. Y pues cuando yo accione el codillo correspondiente, lo que voy a esperar es que si se fijan, pues entonces tanto la entrada del PLC como la salida, pues están funcionando. Y tienen una respuesta con respecto a lo que está sucediendo en la vida real, como se pudo observar ahí en el video. Entonces la primera etapa de nuestro proyecto es, está bien, es decir, pudimos descargar un programa en el PLC y verificamos que está funcionando de manera adecuada. Así que la segunda parte consiste precisamente en realizar la configuración como tal de la periferia descentralizada. En este caso, en la periferia descentralizada, yo voy a, de nuevo, a seguir la configuración de las referencias que aparecen en la periferia como tal. Importante de nuevo, tanto el, que las referencias sean coincidentes, tanto, y también la versión de firmware. Sin embargo, yo voy a tratar de agregar acá dos errores comunes dentro de lo que es la parte de la configuración de las periferias, para que sepamos cómo podemos llegar nosotros a identificarlas. Entonces, para ese caso, yo voy a seleccionar acá la periferia ET200SP, el primer nódulo de interfaces de tipo Profinet, y la referencia es la que estoy seleccionando yo acá en este momento, dentro del árbol de trabajo. La arrastro dentro de un lugar al área de trabajo en la configuración de redes. Recuerde que este es un módulo que, de por sí, no se puede programar como tal, sino es una periferia descentralizada. Y le voy a cambiar el nombre para obligarme a tener que hacer una configuración directa del módulo posteriormente. Voy a poner que esto es una periferia descentralizada. Voy a poner DP acá nada más. Entro a la configuración de la periferia, ya puedo ver la CPU, y a esta CPU le voy a agregar un, los, primero, tiene dos módulos de entradas digitales y luego dos módulos de salidas digitales. Entonces, agrego el módulo de entradas digitales correspondientes. Importante asegurarse, fíjense que acá en la parte de abajo, la versión del firmware tiene que coincidir. En este caso, la versión es la 1.2 con la versión real. Acá en el caso del catálogo, pues entonces selecciono la firmware correspondiente, lo agrego. Al agregarlo, entonces, él automáticamente me pone el módulo con un color claro. Ese color claro, pues entonces, identifica un tipo de alimentación que tiene el módulo. Al agregarlo una segunda vez, él por defecto me lo agrega con un color gris, como se observa ahí. Esto me indica que la alimentación de ese módulo, aunque son el mismo, son dos módulos de entrada y salidas, la alimentación del módulo está configurada en el segundo módulo para alimentación por la parte posterior. En este caso, lo que necesito es una configuración para que me permita la configuración por un cable adicional, en la parte de abajo. Entonces, esto la habilito en esta opción del grupo de potencia, y esta opción corresponde a un color claro de la ET200SP. Otro tipo de 200SP, de interfaz 200SP, tiene color oscuro y tiene otro tipo de alimentación. Este tipo de alimentación, pues también, en este caso, para la configuración que yo tengo, aplica también para los módulos de entradas y de salidas. En algunos otros módulos, de acuerdo a lo que ustedes puedan comprar o lo que ustedes estén utilizando, pues vamos a tener opciones en las que el módulo está alimentado desde el módulo anterior, así que no hace falta realizar este paso. En este caso, como no está alimentado desde el módulo anterior, habilito un nuevo grupo de potencia, como está marcado acá. Solamente con el ánimo de crear un error adicional, acá cometí un error con el firmware, no verifique el firmware, así que borré el módulo y lo vuelvo a agregar. Al volverlo a agregar, pues entonces de nuevo le habilito la opción de un nuevo grupo de potencia. Y como les decía, solamente con el ánimo de agregar algo de error, voy a agregar un último módulo, pero sin habilitarle la opción del grupo potencial, para que sepamos después cómo lo puede identificar el software. Finalmente, entonces, voy a configurar la dirección IP que tiene el módulo, 108.83, si no estoy mal, teniendo en cuenta la configuración, teniendo en cuenta la lectura de los módulos disponibles que hice hace unos momentos. Entonces, fíjense que, a pesar de que yo ya tengo la configuración realizada, si yo selecciono un módulo, en este caso un módulo de salidas, el módulo de entradas no me permite ver cuáles serían las direcciones del módulo. Esto es porque en este momento no está conectado a ningún PLC, así que realizo la conexión al PLC, y una vez la conexión está realizada, al devolverme la configuración del módulo, ya me aparece inmediatamente la dirección, fíjense, en la parte de entradas y salidas digitales. Este primer módulo, por ejemplo, tiene entradas 20, el segundo serían las entradas 21, las salidas, por su parte, el primer módulo de salidas serían las salidas 12, y el último serían las salidas 12, 12, perdón, sí, 12 y 12 más 1, y el anterior serían las que aparecen acá por entradas y salidas. Estas salidas, este número de entradas y salidas ya los podría utilizar en mi programa, realizo una compilación para saber que no existe ningún tipo de error o inconveniente grande. Una vez que compruebo que no existen errores, voy a insertar o voy a utilizar las entradas y salidas que hacen parte de esta periferia, que ya las identifique dentro del programa principal. Recuerden que voy a utilizar las del módulo 21 y el último módulo de salidas, las que aparecen ahí, las entradas de la 21 y el último módulo de salidas, con un programa muy similar, es decir, prácticamente voy a copiar y pegar lo que ya tenemos hecho, y le voy a cambiar el nombre y la asignación como tal. Entonces, para esa labor, lo que hago es definir la nueva entrada, que sería la nueva entrada, perdón, la 21.7, le pongo un nombre, que sería el Star 2. En realidad la memoria de Estello puede ser la misma. Acá voy a utilizar una salida del último grupo del módulo, como está acá identificado. De nuevo, la selección es arbitraria. Pero lo importante recordar es que estas salidas están conectadas directamente sobre la periferia. Las estoy leyendo por red, a través de la configuración PROFINET. Entonces, una vez que tengo mi programa realizado, voy a realizar el proceso de descarga hacia el PLC. El proceso de descarga en este caso se hace de manera similar a como si el PLC no tuviera ningún tipo de periferia seleccionada. Es decir, lo busco tal cual como se haría de manera normal y realizo el proceso de descarga. Entonces, una vez realizado el proceso de descarga, él automáticamente entonces realiza la configuración de todos los módulos que estén conectados al PLC. Y la mejor herramienta en la que podemos llegar a identificar si todo está bien o hay problemas de algún tipo, es a través de la herramienta de conexión online. Entonces, en este caso, una vez que realizo yo y termino la descarga, voy a ir al modo online en el PLC para verificar que no exista ningún tipo de inconvenientes. Como ya sabemos y como hay algunos errores que yo creé, pues lo que espero es que precisamente existan algunos problemas que vamos a tratar de identificar entonces. Fíjense, en este caso que inmediatamente el PLC me arroja un error. Este error entonces me lo muestra en los módulos locales, específicamente en las salidas y entradas distribuidas. Me dice que no tiene ningún tipo de comunicación con el módulo, con el módulo IO-Device. Entonces, lo que debo hacer acá, la primera parte de lo que debo hacer acá, es verificar que la dirección IP que tenga el módulo, sea la que es, eso lo hacemos a través de la herramienta de online y diagnóstico del módulo de P. Y en las funciones tengo la posibilidad de asignar una dirección IP, como ustedes ven acá, sobre el módulo, e inmediatamente, e inmediatamente entonces selecciono yo el módulo correspondiente, y le puedo asignar la dirección IP. La otra función, este paso lo tengo que hacer, y la otra función es, aquella relacionada con verificar que el nombre de la estación sea el mismo nombre que tenemos configurado en el proyecto. Entonces, si nos fijamos acá en la parte inferior, yo puedo decirle que me cargue los nombres actuales de las variables que tengo, y esos nombres actuales de la variable que tengo, acá me debe aparecer que existe como tal una diferencia de nombre, entonces simplemente puedo seleccionar, y le puedo decir que a esa estación que tiene un nombre diferente, pues le asigne un nombre como tal. Entonces, una vez que estos dos pasos ya están configurados, realizados, es decir, la verificación tanto de la IP como del nombre, lo que puedo llegar a hacer es, o lo que normalmente hago yo, es pasar la CPU del estado STOP al estado RUN. Y esto es con el ánimo de adelantar el proceso de reconocimiento de todos los módulos, aún así, no es totalmente necesario. En este caso, el error persisiste, cuando yo paso de modo STOP a modo RUN, pero una vez que ya verifique que la periferia tuviera la IP y el nombre como tal del proyecto, puedo entrar a el módulo de nuevo, y pedirle que me haga un diagnóstico. De nuevo, es un error que se presentó, no sabemos qué puede suceder, me voy a online y diagnóstico, y acá sobre el módulo, en el buffer de diagnóstico, en la parte superior, acá en el buffer de diagnóstico, él me muestra que efectivamente existe una diferencia en el firmware que tiene el dispositivo y el que yo configure, es decir, en el momento en el que yo agregué la CPU, le puse un firmware que no correspondía al que tiene en la realidad. Entonces, este problema se puede resolver de manera sencilla, relativamente sencilla, simplemente me desconecto de los módulos, vuelvo a mi configuración de dispositivos, a Device Networks, y en la configuración de dispositivos sobre la CPU, le digo cambiar el dispositivo. Este dispositivo lo voy a cambiar yo, por el mismo dispositivo, pero con una versión de software diferente, fíjense que la versión de software que estoy utilizando en línea, es la 3.3, pero en este caso necesito la 3.1, así que realizo este cambio como tal, le digo OK, él realiza los cambios correspondientes, ya podría entonces realizar un proceso nuevo de descarga, así que realizo de nuevo un proceso de descarga, con el ánimo de que este primer error de software se desaparezca, así ya no me interfiera sobre el proceso. Reinicio los módulos, de nuevo, como les decía, pues la mejor herramienta para saber si todo está bien configurado o no, es a través de la herramienta de ir en línea. Obviamente, pues si ustedes se dan cuenta, pues este de ir en línea, es simplemente un reflejo de lo que sucede en la realidad, en este caso la CPU me muestra, en el video en la parte inferior, puede verse que el PLC está funcionando, el programa de PLC está funcionando, pero existe un problema en uno de los módulos de la periferia, ¿sí? Ese problema se puede ver en la parte de la conexión, fíjense que el último módulo me muestra un problema, al ir a la herramienta de online y diagnóstico, de nuevo, en el diagnóstico, entonces, me muestra que la estación, tiene un grupo potencial, que no corresponde con la unidad base, ¿sí? Esto se debe al problema que habíamos, o a las características que les había explicado yo de la ET200 anteriormente, eso quiere decir entonces que en últimas el dispositivo, el último módulo, tiene un grupo de potencial que no es el adecuado, así que pues simplemente lo selecciono, y lo pongo en el lugar en el que, pues sabíamos que desde el comienzo tendría que estar, pero esta es la manera de saber si, pues cómo se puede detectar un error en la periferia, una vez se ha cambiado esta característica, pues simplemente pueden ustedes guardar o compilar, yo opté en este caso por las dos, luego de que realizo la compilación, pues selecciono de nuevo el proyecto, realizo una descarga, y al realizar esta descarga, pues simplemente espero ahora que el problema se haya solucionado, entonces de nuevo voy a ir a la herramienta de en línea, ir en línea, verifico que todos los LEDs estén en verde, en este caso hay una buena señal que me indica que los LEDs están en verde en la periferia, y también en el PLC, no hay ningún tipo de advertencia, así que me dirijo al programa principal, y si todo está bien en el programa principal, el PLC ya sería capaz de leer la periferia, y actuar en consecuencia también sobre una de las salidas de la periferia, como esperábamos hacerlo desde el comienzo, entonces me pongo online, como tal, al activar la entrada del PLC pues activa, y al activar la entrada de la periferia también activa, entonces se puede ver acá también en la parte del video, que pues la entrada del PLC activa una salida del PLC, y en este caso una entrada en la periferia, si fíjense en los LEDs de estado de la entrada, la entrada 7, me produce efectivamente una salida, que nosotros esperábamos también en la parte de la periferia, esto demuestra, que pues estamos haciendo una lectura, tanto de las entradas que están conectadas a la periferia, y las estamos llevando hacia la salida, como tal, esto sería todo pues por el momento, con respecto a lo que es la parte de configuración de la ET200SP, ya pues el límite ya sería la imaginación, para crear proyectos un poco más complejos, complejos con respecto a lo que se puede conectar en esta periferia, espero que haya quedado lo suficientemente claro, gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias por su atención, ha sido un placer grande, haber tenido la oportunidad de compartir estos conocimientos con ustedes, me contactan si requieren algún entrenamiento adicional, y prometo mejorar.